Hola, saludos a todos y bienvenidos oficialmente a otra edición de Primetime. Bienvenida, ¿cómo estaba ese frío en los New Yorks? Estaba sabroso, estaba bastante frío. Te vimos que tenías bufanda, guantes y dices, sí, pues debe estar bien frío. Sí, 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 estaba como a 30 grados. Sí, la pasamos bien y lo más importante es que el cometido del viaje se logró y aquí ya hoy lo vamos a poner al día con todo lo que estuvo pasando en los New Yorks, como decimos con el New York Fashion Week. Yo quiero ver porque un pajarito me dijo por ahí que estabas desfilando, así que tienes que estar pendiente de lo que vas a estar pasando. Otras cosas que también les voy a contar más adelante. Bueno, pues estamos bien listos para ver todo eso y también ponernos al día con todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento, así que vamos a ver el Primetime Update. Puerto Rico ha hecho historia en la industria del cine con la nominación de los premios Goya de España en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. El filme La Memoria Infinita de Chile fue el ganador de la categoría. Aunque la producción puertorriqueña no resultó ganadora, ha significado un hecho histórico, ya que es la primera película boricua en ser nominada en los premios Goya. La directora de La Pecera, Glorimar Marrero, ha comunicado su orgullo, ya que esta nominación ha elevado el cine puertorriqueño al mundo. Sin duda, Puerto Rico entero se siente con el pecho inflado gracias a su representación. Enhorabuena. El príncipe Harry dejó a todos boquiabiertos durante la ceremonia de honores de la NFL al subir al escenario para hacer entrega del premio al hombre del año. El duque de Sussex aprovechó la oportunidad para mostrar su lado divertido al hacer varias bromas antes de revelar el nombre del jugador ganador. Entre los comentarios jocosos, el hijo menor de Lady Di mencionó que le encanta como los estadounidenses le robaron el rugby y lo hicieron suyo, lo que provocó enormes carcajadas en el Teatro de Las Vegas. Finalmente, el premio fue otorgado al defensor de los Pittsburgh Steelers, Cameron Hayward, quien no podía creer que estaba compartiendo el escenario con el príncipe Harry. Febrero, además que es el mes del amor, es el mes de la prevención y manejo de síntomas del corazón y por eso hoy te contamos qué puedes hacer para mantener tu corazoncito sano. Así que le damos la bienvenida al doctor Orville Martínez. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Siempre que hablamos de la salud, casi nunca hablamos de ese órgano tan importante que es el corazón. ¿Cómo uno puede cuidarlo, además de ir a las visitas al médico? Pues mira, en muchas formas. Número uno, hay que hacer ejercicio. Eso es imperativo. Tiene que estar ahí, por lo menos hacer ejercicio cardiovascular, unos 90 minutos a la semana, ¿verdad? Como mínimo. No es tanto para que se queja. Pero por lo menos para empezar, ¿verdad? Y básicamente, pues alimentarse bien, tener un buen peso, no fumar. Así que esas son básicamente lo necesario para uno tener ese órgano saludable. Para el que no se porta tan bien, pues ya se tiene que buscar otras cosas. Claro, pues hay otras alternativas, ¿verdad? Está la medicina, ¿verdad? Viendo cuál es la razón o cuál es la afección como tal al órgano del corazón. ¿Cuáles son esos síntomas? Casi siempre, ¿verdad? Son esos síntomas como que dicen fantasma, que a veces uno está y uno no sabe qué tiene que ver con el corazón. ¿Qué nos podías hablar sobre eso? Pues mira, el corazón puede presentar varios síntomas y no todos siempre son una misma condición. Por ejemplo, detectar que tenemos un dolor de pecho, que irradia hacia el brazo izquierdo, pues podemos pensar que el paciente pudiera estar teniendo una angina de pecho o un infarto, ¿verdad? O pacientes que refieren decir que tienen palpitaciones. Pues básicamente sabemos que hay algún tipo de arritmia. Arritmia es que el ritmo del corazón no está latiendo correctamente. Y entre sí, ¿verdad? La fatiga al caminar, que nos está diciendo que la bomba del corazón no está funcionando adecuadamente. Pacientes que refieren que cuando suben escalera tienen que parar al tercer escalón o que nos pueden dar ciertos pasos. Eso nos da mucha información a nosotros para entonces ver y canalizar por dónde tenemos que trabajar. Exámenes que uno pueda decir, hoy quiero chequearme el corazón. ¿Cómo uno le hace? Llega el médico y ¿qué es lo que el médico le dice? Bueno, vamos a hacerte esto. Usualmente en las oficinas especializadas, como los cardiólogos, tienen muchas herramientas y pueden utilizar desde lo que es el electrocardiograma, que es una máquina, lo que le dicen la máquina de los chupones, que los pacientes tienen un montón de cables, ¿verdad? Que son electros. Y eso nos mide básicamente el voltaje de nuestro corazón y nos da una información si el paciente tuvo algún evento anterior o cómo está el tejido, pero especialmente cómo está la conducción nerviosa del corazón. Así nos puede decir si hay algún tipo de arritmia que lo esté alterando. O sea, una arritmia de un pulso alto o un pulso bajito. Eso es como un escáner. Es un escáner, exactamente. Bueno, doctor, ¿dónde pueden conseguirlo ustedes en las redes sociales para que tengan así más información y conozcan un poco más de lo que está haciendo? Sí, pues claro, nos pueden conseguir este en la página de Instagram y en Dr. Orby Martínez y también en las páginas de Facebook. Bueno, pues ya saben, cuídense de ese órgano que es el corazón, que es muy importante, además de todos, pero ese en especial hay que darle mucho cariño. Bueno, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y ahora pasamos con Gabriela. Les cuento que la Semana de la Moda en Nueva York tuvo presencia boricua. Y nuestra querida Nicole dijo presente para traernos lo mejor. Vamos a verlo. Saludos a todos. Oficialmente ya llegamos aquí al Sony Holden, donde se va a llevar a cabo el New York Fashion Week. Y ustedes saben que hoy se llena esto de boricuas y de latinos porque hoy se celebra Medin, Puerto Rico, una convocatoria de 18 diseñadores puertorriqueños que van a presentar su talento a través de sus diseños y de sus telas. Las grandes expectativas quedan de parte de todo el público. Las realidades que hemos visto de distintas personalidades diciendo presentes, todos vistiendo espectacular. Yo me daré a la tarea de hablar con ellos. Igual, ya mismo me toca modelar, pero bueno, yo a ustedes pendiente aquí por Freinstein. Esto no acaba aquí, esto continúa. Marca y próximo desfile. Así que los veo pronto. Oye, se ve que la pasaron bien. Pero esto es solamente una probadita. Todavía faltan sorpresas que tuvimos la oportunidad de cubrir y yo de vivir. Bueno, estamos locos por saberlo todo. Sí, ya más adelante. Pero bueno, vamos a hacer un puntillo aparte porque Teatro Breve nos sigue sorprendiendo con todas sus producciones locales y artistas talentosos del patio. Así que separen este 15 de febrero porque llega Múdate Conmigo, una comedia protagonizada por Luis Ponce, Máfez Sotomayor, Ambar Bonilla y Esteban Ruiz. Así que ya están con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. Tenemos casa llena hoy, me encanta. Eso es así. Y vamos a estar hablando de casa porque aquí hay dos o tres que se mudan con... Múdate Conmigo. Así que yo voy a empezar rapidito. ¿De qué se trata esto? Pues mira, Múdate Conmigo es esta obra que son una pareja que se mudan juntos, mi personajeita y el de Luis Ponce que es Leo. Y es una pareja que lleva un poquito tiempo juntos y deciden mudarse juntos y es cómo esta gente se llega a conocer bien una vez viven juntos y todo lo que eso conlleva y trae. Porque se apresuraron. Un poquito. Pero si había amor, porque no hay prisa si había amor. ¿Había o no hay amor? Tiene que ver la obra. ¿Ves? Por eso los sentamos separados a los dos. ¿Ves lo que está pasando? Y entonces en el caso de ustedes, de sus personajes, ¿es eso mismo? ¿Los intermediarios? Nosotros somos los intermediarios, las redes de apoyo, los mejores amigos, los que están dándole esa voz de conciencia a ellos que tal vez hicieron una decisión un poquito drástica. Pero ¿por qué drástica si todo el mundo? Pero es que yo no entiendo. Para mí, convivir es una de las cosas más bellas que hay. Yo creo que mucha gente se va a poder identificar con esta pieza. Esto es, como quien dice, long form, ¿verdad? Es una obra escrita completa. ¿Cuánto dura aproximadamente? Yo creo que esto viene durando como una hora y media. Es usualmente lo que duran las obras en teatro breve. Escrita originalmente por Mike Phillip Oliveros en el 2015, la volvimos a montar, una experiencia brutal con este corillo. Y también que quería mencionar que no solamente las parejas se van a estar identificando con esta obra, sino los amigos también. Porque como ya vemos, somos los intermediarios, esa gente que tú le confías las cosas y pues puede que lo que digamos te pueda afectar en las decisiones que tú tomas con tu noviazgo. Así que... Pero ¿cómo va a ser eso? Pero si es lindo y bonito. Evidentemente es una comedia porque si nos están haciendo reír en este momento, quiero pensar que entonces vamos allí a relajarnos un ratito y a sonreírle a la vida. Yo quisiera pensar eso también, que la gente va a llegar allí y a gozárselo y a pasar la vida. Sí, la vamos a pasar bien. Oye, ustedes están acostumbrados a trabajar un montón juntos. ¿Cómo ha sido ahora sacar de lo que son los sketches y impro que es más cortito y hacer algo largo? Bueno, ha sido súper... Yo creo que todos la hemos pasado súper bien, de verdad, el proceso de descubrir los personajes y adaptar un texto que se había montado hace algunos años ha sido un proceso donde todos hemos explorado otras facetas de lo que usualmente hacemos. En mi caso, por ejemplo, que hago un montón de improvisación, trabajar un texto así de largo es un buen reto. Y entonces también el grupo que se presenta con algo extra, montar algo que no es un sketch, también ha sido como algo que hemos descubierto cositas que nos sorprendemos. Constantemente estamos sorprendiéndonos y diciendo, ¡ay, qué cool está quedando esto! O sea, que hay mucha emoción y de verdad estamos locos por presentarlo este fin de semana que viene. Pero no solamente este fin de semana, abrimos nuevas funciones. ¿Cuándo son más fe? Son el 23 y el 24 de febrero. ¡Uh! Porque estamos tan soltados. Para que se sigan mudando con nosotros. En teatrobreve.com pues aquí está toda la cartelera de la compañía y van a poder conseguir las funciones, los pocos espacios que quedan de las funciones que ya estaban abiertas, más las nuevas también las van a poder encontrar. Mira, eso es como que un excelente date. Ahora para San Valentín, si no lo has comprado en los chocolatitos, pues aprovecha y saca las taquillitas. Así que gracias por estar con nosotros, muchachos. Éxito. Siempre se votan y múdate conmigo. Vamos a ver quién se muda conmigo. Bueno, nos mudamos. Bueno, ahora pasamos con Eli. Y yo voy a estar ahí en primera fila el día del estreno. Bueno, nuestros estudios se llenan del rock latino, del bueno, de la banda Black Guayaba. Todo esto y más a regreso de Primetime.